Una muchacha y una herida la va a poder cantar Esas cosas que te están mirando nunca me levantarán Siempre ganando, siempre bailando, yo quisiera morir Me quedaré haciendo sobre este juego, en el que yo nací No quiero que me truene cuando me vayas a terminar No quiero que me truene cuando me vayas a terminar Pues yo estaré en el aire de las piedras y en el mar Estaré en el aire mar y sobre el tiempo que me vayas Una muchacha y una herida la va a poder cantar Esas cosas que te están mirando nunca me levantarán Una muchacha y una herida la va a poder cantar Esas cosas que te están mirando nunca me levantarán ¡Ey! ¡Bella! ¡Bella! Una muchacha y una herida la va a poder cantar Esas cosas que te están mirando nunca me levantarán Una muchacha y una herida la va a poder cantar Esas cosas que te están mirando nunca me levantarán Una muchacha y una herida la va a poder cantar Esas cosas que te están mirando nunca me levantarán Una muchacha y una herida la va a poder cantar Esas cosas que te están mirando nunca me levantarán Gracias.